Hoy tenemos un invitado también especial a nuestro estudio de sintonía San Pedro. Ha venido con nosotros David Muñoz que nos va a hablar del deporte. De una cosa muy espectacular y es la primera vez que se organiza en la Feria del Deporte aquí en Marbella. Y bueno, con muchas cosas, muchas novedades que bueno, os va a encantar escucharlas. Así que estar atento porque ya veréis que despliegue, que despliegue de deportistas que va a venir a nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a David Muñoz, bienvenido a este estudio de televisión. Muchas gracias a vosotros. A vosotros realmente es un placer poderte entrevistar, como eres una persona joven, te veo con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Y es la primera vez que organizas algo de este tipo relacionado con el deporte. Sí, realmente es una idea que surgió en principio que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Yo tenía la idea de abarcar un poquito disciplina deportiva para niños principalmente. Yo recuerdo cuando era pequeño el hecho de que estábamos todo el día en la calle jugando y sin darnos cuenta hacíamos unos hábitos alimenticios bastante buenos. Y hábitos en el deporte más si cabe, estábamos todo el día jugando. Y ahora pues los niños están todo el día metidos en la casa, en la playstation, una cosa u otra. Y de ahí proviene un poquito la idea, ¿no? De sacar al niño de casa y que salga a la calle y que practique deporte. Con esta jornada que va a tener lugar en breve, lo que pretendes me imagino que es fomentar el deporte, ¿no? Ya que tú te sientes un deportista nato y es lo que queremos aquí fomentar. Bueno, yo ahora tengo poco tiempo para ser deporte. Estoy centrado en esto, pero bueno, la idea es que todo el mundo en la fiesta del deporte Marbella encuentre sitio para su pasión, ¿no? Como digo yo en la frase que es la que me gusta, ¿no? La pasión. ¿Por qué? Porque quiero que todo el mundo se encuentre aquí. Tanto niños como personas mayores, como personas que les gustan las cervezas, porque también va a haber una batalla gastronómica. Gente que se dedica al tema, que les guste el tema del ocio. También tenemos ocio para ellos. Es decir, ahora si quieres puedes te explico un poquito más detenidamente. Sí, porque te he escuchado decir en alguna ocasión que te he visto por internet y tal que va a haber como una treintena de eventos, ¿no? Entonces a ver, me gustaría pues de los algo un poquito y nos fuese explicando en qué va a consistir, bueno, los días que se va a ir desarrollando, el tema de las inscripciones, porque bueno, ya tendrán muchos inscritos, ¿no? Sí, sí, hay bastante, lo que sí, la gran mayoría de los deportes, la gente se suele escribir las últimas semanas en lo que hemos estado viendo, pero sí tenemos ya bastante en otros, en un 40% de los eventos los tenemos bastante cubiertos y con pocas plazas ya, la verdad. Pero, ¿cómo se hacen estas convocatorias? Porque convocáis a nivel nacional para que todo el que quiera asistir asista, o cómo se hacen estas convocatorias y quién puede acceder a ellos también, ¿no? No sé, es que todo el mundo, explícanos todo esto para que todo el mundo sepa. Conjuntamente a la fiesta del deporte en Marbella se va a realizar, bueno, se realiza el 18 de mayo, el 16 de viernes se realiza el primer encuentro de deporte adaptado que coorganiza con nosotros Aspandem y se van a realizar diferentes eventos para personas con discapacidad tanto intelectual, física y sensorial, a nivel de fútbol adaptado, padel adaptado, tenis adaptado, boxeas, juegos para todos ellos, y todo esto se va a concentrar aquí en San Pedro, en el Palacio Deportés. Y la idea es que dure todo el viernes, eso será todo el viernes. Después, a nivel deportivo, pues vamos a tener deportes por equipos y deporte individual. Deporte por equipo, pues podemos hablar de padel, tenis, fútbol 7, bueno, tenis tanto individual como por equipo. ¿Y alguno así que escuchemos menos? Porque eso, por ejemplo, el padel lo escuchamos muchísimo aquí, fútbol y tal, pero ¿hacen alguno que otro tipo de actividad dentro del deporte que no se escuche tanto? A ver, a ver si hago memoria, porque estoy, no sé, bueno, por ejemplo, vamos a organizar un torneo un tanto peculiar, simultáneo de golf. Se va a realizar en tres campos diferentes, en tres hoyos nueve el sábado, y la final se realiza de forma gratuita para los cuatro ganadores en Río Real. Es un torneo, ya digo, diferente, porque pocos torneos abarcan cuatro campos diferentes de golf, ¿no? Y aparte se van a ser low cost, es decir, se van a dar para que la gente pueda dar clase de golf en dos campos, que uno en Magna Marabella y otro en la escuela de golf de la quinta. Y todo esto, pues, son una de las cosas que se puede decir un poquito más peculiares, ¿no? Después, deporte, así que yo diga, pues, no sé, por lo menos estamos hablando a lo mejor de la zona fitness. Vamos a tener una zona fitness también, en el Centro Comercial Plaza del Mar, que va a llevar, pues, de todo, desde spinning hasta todo lo relacionado con les mil, zumba, body combat, vamos a tener allí, bueno, aquello va a ser una cosa bastante movida. Allí va a ser, básicamente, el centro neurálgico de la fiesta del Deporte Maravilla. ¿Viene durante todo el día? O sea, que la actividad empezará por la mañana temprano. Eso desde el viernes hasta el domingo por la noche, porque el domingo por la noche la idea es cerrar porque contamos también con la colaboración de A3 Media, viene con la campaña del estirón de Antena 3. Se hicieron oídas de este evento, porque es un tema de los buenos hábitos alimenticios y la idea, pues, es que toda la juventud vaya para allá, haga un flash mob, que viene Sergio Alcover, el chico este de fama, del negrito de los pelos que ya se ha rapado. Y nada, viene a ser un flash mob a las 8 de la noche para como cierre a todo este evento. Después también, ese mismo día, el domingo, me parece que tenemos, no, me parece que no, lo tenemos, un mini promoción de baile latino, que vienen profesores de la zona para impartir clases totalmente gratuitas. Se puede asistir cualquier persona. Y también en el Centro Comercial Plaza del Mar. Y ahí en el Plaza del Mar, pues, ya digo, como vamos a tener sitio para la pasión de cualquiera, al que le guste la cerveza, también tenemos... Toda la combinación para que vaya a verlo, que no haga deporte, sino que quiera disfrutar de ver espectáculos, pues que se siente usted ahí de pie saludando y tal. Y dentro del deporte, de los que vienen, ¿algún deportista famoso, conocido? No, en principio no contamos con profesionales, porque el hecho de formalizar un torneo profesional, estamos hablando de eso, lleva un incremento de costo bastante fuerte, ¿no? Y actualmente, pues, no, disponemos para, con la crisis que hay ahí, para poder poner un torneo de un tipo profesional, ¿no? Ya espero que llegue el momento en que se pueda hacer. Lógicamente, ahora mismo es todo amateur. La idea es contar con gente de toda Andalucía, que encuentra aquí un fin de semana donde puedan compartir con su familia lo que más le guste, porque tenemos de todo, y eso. La idea es encontrar que la gente, pues, de la calle, venga y haga lo que le apetece, ¿no? Bueno, me parece un trabajo duro el que estás haciendo, porque son muchas cosas, estás hablando de muchísimo deporte, de muchísimas actividades, y no sé con qué ayuda cuentas, si realmente por el ayuntamiento apoyan esto, quién nos ayuda también, porque me imagino, estás tú solo, o habrá gente también detrás apoyando, ¿no? Bien, bueno, cuento con, cada evento de por tipo, cuento con ciertos colaboradores que se están encargando a nivel operativo de lo que es cada evento. El Ayuntamiento de Marbella ha colaborado con la sesión de espacios, y, bueno, también lógicamente cuento con la colaboración de Hospital Quirón, que es, que va a ser nuestro oficial, nuestro hospital oficial, espero que no ocurra nada. Sí, o sea, claro que eso es otra cosa, que luego también tienes que asegurar muchas cosas, ¿no? Contar con ambulancia, con seguridad, con cosas para controlar todo esto. Exactamente. Después también contamos con A3 Media, con la colaboración de A3 Media, con Onda Acero y Europa FM, que también trabajan como grupo A3 Media, también trabajan con nosotros, están haciendo una buena campaña publicitaria, y en definitiva, pues, estamos intentando llegar a todo, ¿no? De la manera, y con esfuerzo y con pasión, yo creo que sale la cosa, por lo menos, medianamente bien. Bueno, estamos casi en puertas, o sea, que la semana que viene ya, el día 16 hasta el día 18, ¿cómo se inscribe, cómo hay que inscribirse, qué hay que hacer, qué requisitos, qué precio de inscripción para visitante, ya los temas burocráticos, cómo... Bien, hay de todo un poco. Tenemos inscripciones que son totalmente gratuitas, porque son, por ejemplo, masterclass que dan diferentes profesores, y hay eventos que sí requieren de una inscripción con... ¿Una edad, por ejemplo, desde qué edad se puede inscribir? Depende también del evento en el que se vaya a inscribir. Por ejemplo, tenemos uno que se llama guerra de sexos, lógicamente los niños menores de 18 años no pueden asistir, porque son en horarios un poquito más complicados. Eso de la guerra de sexos... ¿Cómo es ese deporte? Habéis explicado cómo es ese deporte. No, no es un deporte. No es un deporte. Es un evento que presenta Alonso Caparrós, es un concurso que la idea es ofrecer a 150 hombres y 150 mujeres una cena, y después posteriormente entramos en un concurso. El concurso va a consistir en romper mitos. Quien plancha mejor una camisa, quien cuelga un cuadro mejor, quien bebe mejor cerveza o más cerveza, ¿no? De eso se trata un poquito el tema. Después va a haber una reconciliación, ¿no? Mediante una fiesta, una fiesta. No vayamos a pensar. Una fiesta que ahora con DJ y todo el tema. Y mientras vamos a contar con el monologuista, el Tony Rodríguez, el gaditano, en la camiseta de alcaldes. Sí, sí, gracias. Pues lo tenemos por doble sesión. Lo tenemos el viernes en la batalla gastronómica, en una carpa que vamos a habilitar ahí en el centro comercial, Plaza del Mar. Y después, por la noche, lo tenemos en la guerra de sexos, que se realiza en el Hotel El Fuerte. Y bueno, edades. Lo que me salió un poquito del guión. De todo. Es decir, aquí tenemos fútbol sala para niños a partir de 11 años. Tenemos bola y playa para niños de 6-7 años. Pase adelante. Es decir, que edades. Lo que he dicho antes, ¿no? Fiesta del Deporte de Marbella, encontrará sitio para tu pasión. Eso es lo que sea para niños, para mayores, para... Yo creo que esa frase salió en un café. Con una compañera, que aprovecho aquí para saludarla, Jessene Pineda, que es la chica de fotografía, que está realizando... Está aquí, está aquí. Está aquí también. No has querido salir, pero está aquí. Es la que se encarga de ponerme guapo en la foto y esa cosa. No sé cómo lo hace. Y también aprovecho también para un colaborador muy estrecho, que es, en este caso, Marcos Quintanilla, con D-Web, que es el que se está encargando de la página web, diseño de todo, cartelería, etc. Porque en cartelería tenemos más de 20 carteles. Es decir que... Y la clausura, ¿habrá también entrega de premios, reconocimientos, diplomas? ¿Cómo va a ser esta clausura? Toda la entrega de premios se va a realizar también en el Centro de Comercio de Plaza de Mar, aprovechando que viene a tres medias. Y darle un poquito de vida en ese aspecto. Bueno, vendrá, me imagino, gente del Ayuntamiento a la entrega de premios. Y, bueno, contaremos con los proveedores, contaremos con los principales patrocinadores del evento. Y se realizará sobre la cita de la tarde, es la idea. Sí, ya sé, con eso sería la usura. ¿Y tienes proyectado hacerlo en otras ciudades o...? Bueno... ¿Todavía no has barajado la posibilidad? Estoy agotado. Estoy agotado. No lo sé, no lo sé. ¿Depende el éxito que...? Yo, hombre, el proyecto lleva funcionando, bueno, lleva funcionando, llevo trabajando en él desde junio del año pasado. El hacer en otras ciudades, pues, puede ser. No lo descarto. Bueno, cuando vea todo el despliegue aquí en Marbella de todas estas actividades y de todo lo que mueve todo esto, porque es que es verdad, esto también mueve mucha gente, porque si viene gente de fuera, pues también ocupación para la ciudad y todo, pues, se le da un movimiento y una actividad y la gente le gusta también tener actividades. Claro, esto es lo que siempre he dicho, ¿no? Es un proyecto que salió de una cabeza que, afortunadamente, se está haciendo realidad. Me estoy dando cuenta que cada vez esto, pues, ha estado cogiendo una dimensión mayor, si cabe. Se hace con ilusión, con muchísima ilusión. No termina de encontrar el apoyo... No es que tener en línea, sino a lo mejor el apoyo ha llegado tarde, muchas veces por los actamentos públicos, que aprovecho también para darle, aunque apoyen el evento, ese pequeño tirón de oreja, porque yo creo que es importante que las iniciativas, que salga la gente joven o no tan joven, que sea para la ciudad, tienen que apoyarse desde el principio y no a última hora. Y a partir de ahí, pues, yo creo que... yo creo que va a salir bien, va a salir un proyecto de futuro, es decir, que va a tener recorrido en el tiempo, se va a realizar más veces, espero. Y nada, y que a partir de ahora, pues, tendrán en nuestra página web, www.fiestadeldeportemarbella.com, que tengo que decirlo, porque si no se me ha olvidado. Claro que sí, y bueno, y esperemos que vaya mucha gente, algún llamamiento a mí, de que vaya pues todo lo que quiera, ¿no? que es entrar a la gente de él o no, depende de qué cosas, de qué actividades. Depende de qué actividades. Se han puesto precios bastante, bastante, bueno, bastante asequibles. Por ejemplo, se van a dar un premio en metálico para el fútbol 7 de 2.000 euros para el campeón. Hay un límite de 20 equipos, es el único inconveniente, pero vamos, yo creo que tendremos afluencia por todos lados, Marbella será un albidero ese fin de semana, y habrá mucho movimiento, y espero que todos disfrutemos de la fiesta del deporte de Marbella, y que yo tenga un fin de semana tranquilo. No lo dudo. No lo dudo con tantas cosas, bueno, cuando termine, yo creo que vacaciones. Seguro. Seguro. Pues de verdad que enhorabuena por este gran proyecto, que son muchas cosas, y que bueno, y aquí hemos tenido poco tiempo para desarrollarla, pero que sí que bueno, has hecho un repaso en pocos minutos, muy extenso, David, así que espero que esto llegue a todo el mundo, no sé si todavía, yo no he visto ninguna cartelería puesta en las calles de Marbella, y igual las hay, yo no las he visto, las van a poner últimas, cartelería, sí, de cada viento, se pondrá, bueno, se están poniendo ya, Claro, la gente que venga luego a Marbella el fin de semana y tal, vean que hay esto y que puedan participar, yo no sé si hay una fecha para inscribirse, cuando finaliza la fecha. No, fecha, hay determinados eventos que no tienen fecha, sino por ejemplo, la zona fitness se puede inscribir hasta el último día, vamos a habilitar una carpa a partir del miércoles en el Centro Comercial Plaza del Mar, para que la gente se pueda inscribir a lo que quiera, y a partir de ahí pues, todo el mundo está invitado a venir, a participar, a moverse por Marbella, por Marbella y a disfrutar del fin de semana que va a ser calor. Claro que sí, ya yo creo que tenemos ya el verano aquí ya, que ya no se nos va, pues enhorabuena y que bueno, pues deseo mucho éxito para que esto pues siga, este es la primera vez, pero que bueno, pues por esta fecha cada año se vuelva a repetir, pues será buena señal, que ha parecido mucha gente y ha tenido buena aceptación, me parece estupendo, así que de verdad, felicidades. Muchas gracias, encantado.